Si no hay problema, lo que venga, no tengo problema. Bueno, contá tu informe primero, porque capaz que vos lo tenés ya y nosotros creemos que te estamos sorprendiendo. Está muy bien, yo ya estoy curado de espanto hasta la altura de mi vida. Ya taja. No, cuento simplemente ya. Somos un equipo, acá no importa la información. No, 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 ningún equipo. Acá lo que importa es que esté la información. Sí. Te dejé, te dejé, mate. Perfectamente. River, hay un par de cuestiones que estuve averiguando hasta el hartazgo durante todo el día. Me parece que entre ayer y hoy River avanzó más de lo pensado por Conan Ledesma. Conan Ledesma, atención, Argentina. River avanza por Conan Ledesma. Sí. Me parece que están ya en esto de pulir, yo creo que en los próximos días se puede llegar a hacer en el tema de la cláusula que son 5 millones, River intentará pagar menos, porque el jugador, me voy a contar más, tan Rosario, es de Rosario creo él, ¿no? Sí. Está metiendo una presión terrible. Todos los días con sus allegados, con su gente, con su familia, y este River, y River, y River, y River, armemos por si no tenemos que ir a Buenos Aires, River, 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 bueno. No estoy desesperado, pero muy motivado por jugar en River. River está en charlas agitadas, intensas, con el jugador, con el Cádiz, todo, pero a su vez, mientras River no lo termina de cerrar, aparecen, voy a empezar a contar, el Génova de Italia, una vez más, Arabia con sus millones, y hay una cláusula que tiene, mirá lo que vamos a contar, que esto no salió a ningún lado, tiene una cláusula europea, europea, no es americana, que vos podés comprarlo o poner un préstamo de un año de 750.000 euros, que está en el contrato, y esto los clubes europeos lo saben. O sea, uno aparece con 750.000 euros y lo puede tener préstamo un año con el de Vesma. Sí, señor. Y después pagar la ficha, que sería lo mismo que la cláusula N, que son 5 millones, en un año comprarlo en 4.250.000 euros. Por eso el Sevilla, y doy un primer club que realmente se ataja a esta cláusula, está en eso, está viendo, ah, mirá, sale esto, a ver, vamos a ver qué onda. Este es el panorama de Conan Levesma, que a mí me da la sensación que va a haber buenos capítulos para River, periodísticamente y muy jugosos, pero yo creo, no quiero decir plazo, porque después falla y quedo pegado. Brevemente, de acá 10 días, 15 días, no creo que más. Claro, 15 días empieza la pretemporada, estaría bueno que metan uno, aunque sea, ¿no? Y los tiempos, los tiempos, yo no los manejo, cuento lo que me dicen de adentro, y bueno, que yo te cuento. Para mí, vos me apurás, para mí lo de Conan se hace. Opinión. Ahora, evidentemente. Evidentemente, si van a fondo por Conan Levesma, evidentemente a la dirigencia de River no le importa lo que salga en las redes, no le importa lo que se dice en las radios, en la televisión o en los diarios. Rara decisión, rara, rara, rara decisión. ¿Pero te puedo decir algo? Que se entienda dónde apunto, ¿eh? Celebro que la directiva de River haga eso. Mirá vos. Bueno, pero para algo los eligen y los votan. ¿Por qué no se dan lo que dicen en la otra? Pero escuchame una cosa. Pero si no, me presento yo, o termina siendo todo un cabildo abierto que se vote por Twitter, por citarte una red social, ¿no? O ex, se llama ahora. Digo, si los directivos de River, después de los mazazos que recibieron, ¿no? Con Temperley y Riestra. Siguen en la misma línea. Los mismos cinco. Los mismos cinco. No cambiaron los cinco refuerzos. Yo sé que, yo también creo que se están equivocando. Pero bueno, evidentemente... ¿Y qué celebrás entonces, a ver? No, celebro que tengan convicciones. La convicción puede ser sinónimo de capricho. Se van a hundir solos. Entonces vos estás acelerando que se hundan, no entiendo. No, yo no quiero que se hundan, pero celebro... No lo entiendo, me lo podés explicar con lo que se hundan, pero no entiendo. Lo puedo explicar a Rusia, no puedo explicar a los directivos de River, así que sin posiciones. Después con tus convicciones... La convicción a veces puede ser cercana al capricho, Santiago. Exacto, bueno. Lo entiendo. Yo creo que es incapacidad. Que es incapacidad, ¿por qué no? ¿Desde qué lugar es raro lo del Edema? Desde cualquiera. ¿Vos le acabás de renovar a Armani hasta 2020? Seis. Seis. ¿Incluido? Sí, hasta final de 2026. O sea, todo 2024 lo que queda, todo 2025 y todo 2026. Sí. Y tenés un arquero que, si vean un video de Conan, le des mal, les pido, que es el mellizo de Armani. Menor, eso sí, un poquito más joven. Yo lo veo más. Para mí es más arquero. Más caja tiene. Pero eso es de Riva. Es una opinión personal. Bueno, en River, si rinde como rindió Armani, para decir que le des más que Armani, tenés que rendir como rindió Armani. No, claro, obviamente. Difícil. Pero no importa. No, no, no. Obviamente. Es una opinión. Es una discusión futbolera. Obviamente. Te digo algo. Que en la previa puede ser esto. Lo que yo te digo es que, cuando vos traes un arquero, igual, 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 es igual. No sale en los centros, es un monstruo abajo de los tres palos, no ataja penales. No es una característica. ¿Quién ataja penales? Creo que mejor con los pies, pero ahí. Pero ¿quién ataja penales? Pero son muy parecidos. Está bien, pero hay arqueros que tienen como Romero ataja penales, el chico de Vélez ataja penales, Rossi ataja penales, penales. Hay arqueros que suelen tener una característica. Y además son más jóvenes. Y hay una pelea demasiado igual en este caso. Quien trae a la mina, pero bueno. Lo que digo es que, para mí, ¿qué pienso del tema? Obviamente que no es una prioridad para mí. Ahora, si vos tenés la oportunidad de tener un gran arquero como Ledesma, y es ahora o nunca, bueno, traelo. Obviamente no tiene que ser para la Copa Libertadores. No. No lo pongas en la lista de la Copa. No le va a sacar el puesto a Armani. No, ya sé que no se lo va a sacar. No se lo va a sacar. Pero bueno, a ver, tenés que tener un arquero, un segundo arquero. Sí, sí. Y muchos le colgan el cartelito de se fue al descenso con el Cádiz. Yo quiero decir una cosa. Se fueron tres equipos al descenso en España. Cádiz, Almería y Granada. Al Granada, que fue el último, le metieron 79 goles. Al Almería, 75. Sí, no hay arqueros, cuatro. Pero, te voy a decir algo. Al Almería le metieron 75. Y al Cádiz le metieron 55. Pero en la última fecha... Pero escúchame. En la última fecha... Sí, pero te vas a la vez con una gran defensa. Santi, pero lo bueno de Ledesma no es lo bueno en la última temporada. Ledesma había atajado muy bien en España hace tres años. Sí. Yo lo que te digo es que con la... Porque muchos dicen, viene de perder la categoría con el Cádiz. No, no, yo lo que voy es otra cosa. Cuando vos tenés un proyecto y sabés para dónde vas, yo creo, cuando tenés un arquero tan fuerte como Armani, un hombre tan fuerte como Armani, si vos traés uno igual, tenés un lío, entonces yo creo que tenés que apuntar a un chico más joven, con otras características, para tenerlo como alternativa. Porque... Pero bueno, ya está. Ya está. Listo. Avanzan por Ledesma. Muy bien. Hay otra cosa más. ¿Qué más? Que va en silencio. Y vamos a hacer un juego por el juego de ayer. Muy escuchado. Me comentaron mucho. Por Valentín Gómez, River está avanzando, está negociando en secreto, pero nosotros nos enteramos de todo. Bell está plantado, plantado, más o menos avanzó una idea, River está ofertando por el 75% del pase. Vamos a ponerle, me dijeron, 6, 7, 6, 6 millones por ahí. Está ofreciendo por el 75%, más o menos. Si les gustó el video, suscríbanse para más información y activen la campanita para mantenerse al tanto de las últimas novedades.